Les damos la más cordial bienvenida a esta apertura de Ventanilla de Sufec. Muchas gracias por acompañarnos, informarles de los trabajos que hemos tenido realizando, el acercamiento que nos ha permitido por ahí el licenciado Juan Pablo de Mallorca. Ya tenemos por ahí alrededor de dos meses de acercamiento y estamos en prácticas de hacer realidad esta apertura de Ventanilla de Sufec aquí en nuestro municipio. Le hemos dado seguimiento por ahí con la asociación de comerciantes del mercado municipal, así como también hemos tenido un acercamiento con la asociación de taxistas, que el día de hoy por la tarde se le será un acercamiento por ahí, el licenciado Juan Pablo estará saludándonos, explicándoles de los beneficios que traen estos créditos, que si bien es cierto vienen a fortalecer la economía de la región, la economía de los comerciantes, para que se fortalezca de alguna manera su uso familiar y contribuyan a la economía de la región. Muchas gracias. Muy buenos días. Antes que nada agradecer por aquí al presidente Quilardo, muchas gracias por la invitación y poder participar aquí con ustedes en este municipio, que la verdad nos da mucho gusto poder empezar a ponernos parte de las ventanillas de aquí de la sierra con ustedes aquí, principalmente en Jalpa. Muchas, muchas gracias. Agradecer también a Nicandro y a Lalo, con quien hemos estado trabajando, como bien comento, ya hace un par de meses para el tema de poder ver hoy reflejado aquí la ventanilla de Sufec, lo cual nos da mucho gusto. A Lalo en algunas ocasiones nos ha acompañado por allá en Querétaro, precisamente empezando de buscar cómo bajar los recursos y poder apoyar la economía aquí en el Estado, así comunicando que nos ha facilitado todas las cuestiones, tanto físicas como humanas y materiales, para poder tener esta ventanilla aquí y aquí con ustedes. También a las regidoras, a Miriam y a Ana, que nos estuvieron acompañando por acá el día de hoy, y al presidente de los comerciantes, el señor Vintrejo, que también ha estado trabajando mucho y muy por en pro de los comerciantes en este municipio. A nosotros nos da mucho gusto poder venir a compartir con ustedes este espacio, porque como estábamos platicando hace unos momentos con el presidente municipal, nuestro señor gobernador, el gobernador del Estado, el director Pepe Casaro, nos ha encargado de manera muy puntual poder acercarnos con la gente. ¿Por qué? Porque sabemos que la parte de que ustedes desplacen a Querétaro, buscar un crédito, que ustedes dejen sus locales, de que ustedes dejen a la familia, a los hijos, que ustedes descuiden las cuestiones propias de estar atendiendo aquí sus cosas, les representa, aparte del gasto, un tiempo que puedan ocupar precisamente generando y trabajando para poder llevar alimento y poder llevar cariño a sus casas, a sus familias. Entonces, a nosotros nos da mucho gusto poder hacerlo de manera inversa. Nosotros, como sujeto, lo que queremos hacer es acercarnos con ustedes y ahora con el apoyo de la presidencia municipal poder tener la primera ventanilla aquí en Jalpan, en donde ustedes pueden acercarse, consultar en su momento, hacer ya la solicitud del crédito. Nosotros vamos a estar en comunicación constante con ellos para, si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, alguna situación, podamos trabajarlo, creímos. Sentirnos orgullosos porque somos seleccionados dentro de los municipios, todos los municipios de la Sierra Roja, para iniciar esta ventanilla aquí en Jalpan, sobre soluciones financieras del Estado de Querétaro, que de alguna manera vienen a fortalecer la economía que adquiere nuestro municipio, nuestra tercera municipal, fortalecer a los comerciantes, que eso es algo muy importante. Lo que es preocupante, sabemos que hay muchas necesidades de empleo y de alguna manera el comercio, el comercio rural es el que está generando empleos. Y tenemos que fortalecerlo a través de estos créditos con intereses blandos, que de alguna manera el crédito es que se puede dar aquí en nuestra creación. Vamos a hacer la promoción aquí a través de Desarrollo Social, también vamos a hacer a Eduardo, que ahí se está dando enlaces y que se está dando siguiendo los créditos. Podemos hacer un gran desco, divulgarlo con la ciudadanía, con los comerciantes, siguiendo trabajando con los taxistas, con las organizaciones importantes. Y pues porque nosotros hemos destinado recursos a través de Cabildo, que son también los empleados, para apoyar a los jóvenes, tenemos ya proyectos también de estar jóvenes emprendedores y también recursos destinados también para estos jóvenes que los que requieren. Si llegan más recursos a través de Sofécte, mejor, porque podemos ampliar más todavía las metas que nos habíamos propuesto. Está Paulito aquí, que está muy cerca con los jóvenes y pues ahí ya hay importantes solicitudes para poder apoyar al pueblo. Y a las mujeres, pues creo que son las que de alguna manera generan y llevan recursos, que saben la necesidad de lograr y pues requieren también recursos para poder emprender un negocio, para fortalecer un negocio que ya tienen establecido. Y qué mejor que llegue una nueva opción, una banca, la banca del gobierno de Estado, porque siempre sabemos que el gobernador está preocupado por la sierra, porque sabemos que nos estamos siempre, siempre pensando en los sanos, porque pues dicen que él tiene una deuda con la sierra, una deuda que no se ha parado, una deuda que él no la contrajo, sino que se hace responsable de esa deuda y creo que pues dame un poquito luego nuevamente agradecerle ese apoyo, porque llega una banca, una opción más para nuestra gente que trabaja.